El presidente del Cabildo de La Gomera se reunía hoy con la consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. El objetivo de este encuentro era analizar las distintas necesidades que tiene la isla en estas materias. Hoy visitando La Gomera para interesarme por cómo van las inversiones que está realizando el Gobierno de Canarias en materia de infraestructuras turísticas. He estado con el presidente Casimiro Curbelo primero analizando toda la realidad turística, cultural y deportiva de la isla, todas las necesidades. Y ahora en una reunión más concreta con los consejeros de las áreas diferentes para ver cómo van las ejecuciones de las inversiones en la isla. Y también para ver cuáles son las necesidades para el resto del año, para los recursos que vienen, que vamos a tener incrementos de recursos en turismo, probablemente también en cultura y deporte, pues por una ley de quito extraordinario o por, digamos, el presupuesto del Estado que también nos ha incorporado recursos. Es una visita institucional para conocer la realidad de las inversiones, como ha señalado, de lo que ya estamos haciendo. Analizamos los retrasos que hay, pero avanza el mirador de Juan Rejón en el municipio de Valle Gran Rey. Del mismo modo que analizamos cada una de las acciones del plan director que el propio Gobierno y la consejera personalmente ha trabajado muy directamente en el plan director de la zona dotacional cultural que estamos desarrollando en el Cristo. Hay que tener en cuenta que este es un plan director que tiene el Museo del Silbo, restaurante, accesos, aparcamientos, monolito del corazón de Jesús, que es el Cristo radiante, pactado con la iglesia, con la consejería, con el cabildo, con los ayuntamientos. En fin, hay aquí una tarea muy importante, inclusive una propuesta de miradores en torno al propio Parque Nacional de Garajonay, y no menos importante es la cultura y el deporte. Por tanto, estamos haciendo propuestas concretas.